No olvidas corazón que yo no vi En lo que hiciste cuando la conocí No olvidas corazón que sea muy bien Si la que ahora no eres tú también Lo sé muy bien, qué voy a hacer Pero no vale sentir por tu querer Lo sé muy bien, ya no va a ser Pero no va a querer sentir que no No olvidas corazón que yo no vi En lo que hiciste cuando la conocí No olvidas corazón que sea muy bien Si la que ahora no eres tú también Lo sé muy bien, qué voy a hacer Pero no vale sentir por tu querer Lo sé muy bien, ya no pasó Pero no va a querer decir que no No olvidas corazón que sea muy bien Sin olvidar ¡Odio, vince! ¡Odio, vince! ¡Odio, vince! ¿Viene el perro marco zanero? No, 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 no Cariño, cariño No veo ni mierda Las luces, las luces Nos ocorran nuestros ojos verdes Más verdes van a estar cuando llegue a mi casa ¡Eh! ¡La papayazo! ¡No, no! ¡Nerio! ¡Maril Amigo! ¡Somos Gani! ¡Nerio! ¡Nerio! ¡Somos Gani! ¡Viva! 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 Recuérdame como la noche que no conocimos Recuérdame Recuérdame, pero nada Me recuerda mucho, muy cariño Recuérdame Quiero una bonita de tu amor, me recubara Quiero una bonita de tus besos Quiero una bonita de tus besos Y no quiero nada Recuérdame 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 Y en la grapa repita Grande Viva Mucigán Con el único estilo del Príncipe Parguatón Y en una nota 5 Ahora A ti Ahora Ahora A ti Ahora Viva M. A Sú Luchay Desch footprint M. 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 Es. decisión NBC Gracias, te agradezco por tener Quiero que perdures en tu vida Como la dicha eterna De contar siempre como Dios Y que siempre te querés Por morir tú mi tristeza Por llorar tú mi triunfo Gracias, gracias mi amor Ahora China viví El de las siete Ahora Para Rosme, Felipe Pujero 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 Y que te recordamos Buena Romario En el cielo En par de toda la familia con mucho cariño Ahora La gente de la primera Sin Alberto Sin Alfred Antonio La gente de la primera Díselo Va, va, va Hay una chica que no quiero ver Cuando me miran Sé que ser Dice que me ama y no quieres ser Este Esta no lleva a mirar La vida que hace Esta no lleva a mirar Hoy Hoy Si te ama y no puedes ser Te sirve de besar Te sirve de besar Vosotros te importará El de las siete Esta noche va a tirar El de las siete Esta noche va a tirar Recesito Hoy ya no toques vos Si Manuel Esta noche miré Esta noche miré Esta noche miré Una vaca y ve風 Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve El chucho, lo abre Soba, soba, soba Soba, soba Soba, soba, soba Cosa, rosa, rosa, rosa Rosa, rosa, rosa Rosa, rosa, rosa Chanca, sí, chagano Chancasí, chancasí, chancasí Chancasí, 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 chancasí ¿Quieres subir? Súba, que suba, que suba Sube, chenita, sube Sube, sube Sube al vajo, barajo, sube al vajo No, no, no Hoy suelgo del escenario, se ve el garajo Hoy ahora, hoy Poláquelo, poláquelo Chupo, chupo Yo sé que te gustan, yo sé que te encantan No te ganas santa, sube y baja Me aguanto todo, me aguanto todo Me aguanto todo, 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 todo Me aguanto todo, me aguanto todo Me aguanto todo, 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 todo Gracias, gracias, muchas gracias Gracias, 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 gracias Gracias, gracias Eso no me va a besar para Julio Buena Julio, para San Juan de Romario, Julio Si no fuera Belorio de Rupi Raja Me calienteo Pero es Belorio Pensando Venga, que se grabó de bonito Hoy